Definitivo no creo, pero creo que hemos tenido lo que queramos de destacarse un poco, pero el partido fue un partido difícil, complicado, creo que lo hemos jugado bien, luchando con carácter y al final lo hemos ganado. Se me preocupa, es claro que vamos a perder jugadores muy muy importantes, pero no me lamento, tengo mucha confianza en los otros, creo que la pareja Barama y Nacho ha hecho muy bien, me da mucha confianza, entonces por lo que recuerda Marcelo es claro, vamos a recorrer porque no era falta. Sí, 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 creo que lo que perdimos es sobre todo la experiencia, pero de vez en cuando el entusiasmo es una buena cosa, como he dicho, me da mucha confianza los dos, la verdad que hablamos de Ramos y de Pepe que son entre los mejores defensores del mundo, pero como he dicho, no me preocupa, no me preocupa. No, yo creo que el equilibrio no depende de un jugador o el equilibrio, depende de un equipo, da la gana de trabajar de todos, da la inteligencia que tenemos que tener en el campo, entonces no creo que con un jugador tenemos más equilibrio, con un otro no, creo que es importante, creo que la noticia es muy buena que vuelve Cristiano, sin él hemos ganado dos partidos, seguro nos va a ayudar en el derbi. No, yo creo que es importante, sobre todo porque los últimos partidos contra Atlético no fueran tan buenos, es importante cambiar esta racha, mala racha que hemos tenido en los últimos partidos, intentar de hacer lo máximo para ganar, va a ser un partido muy, muy complicado, pero tenemos confianza que podemos hacer algo distinto, no pensamos que si ganamos Atlético va a 10 puntos, esto creo que la motivación ya es tan grande por este partido, sobre todo porque es el derbi de Madrid. ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el video!